Había ingresado hace más de una semana el incremento en la tasa de bomberos. Esta tasa se percibe a través de la boleta de la factura de la luz de la cooperativa eléctrica y habíamos tenido previas charlas con la Asociación de Bomberos Voluntarios donde nos solicitaban el incremento de esta tasa porque si no tenían que cerrar la puerta e irse, porque ya no podían con el desfasaje económico que tenían. Hasta ayer, después de haber sido aprobada, veremos que se promulgue la ordenanza, los valores eran hasta 100 kW, la tasa era de 8 pesos y hasta 200 kW de 23 pesos. Ha sufrido, aprobando el proyecto de ayer, de 8 pesos pasa a 23 y lo que se cobraba a 23 pasa a 40 pesos. Después vienen los consumos de los oficiales, o sea, todo lo que es inmobiliarios de la provincia que ya tenían un alto porcentaje y tienen un incremento menor. Este fue tema de discusión, de debate, vergonzoso en lo que a mí respecta por lo menos porque lo que urgía era aprobar esta tasa de bomberos para que bomberos siga subsistiendo. Entonces, si había 60 centavos más o menos en un oficial, no era el tema de discusión para negarse a aprobar este proyecto. La negociación paritaria que acuerda el incremento salarial se sientan los representantes de los trabajadores y la patronal, no estamos los concejales. Nosotros meramente tenemos que venir acá y aprobar el acta paritaria, que era un incremento del 10% para el mes de abril y un 5% para el mes de julio. Entonces, hubo una excepción a una ordenanza, por lo cual si se aprobaba sin esta excepción, el incremento para la planta política era mucho mayor. Como venimos haciendo últimamente en todos los incrementos salariales, exceptuamos esa ordenanza que fija el salario de la intendenta y el mismo porcentaje de incremento para los trabajadores es para la planta política.